hola que tal amigos a todos bienvenidos a un nuevo video, este aquí es tu canal de Michael mil voces el día de hoy les vengo con un video un poco distinto quiero hacer una video reacción a un video pues de Grefg así es de como decir un youtuber de Grefg que es la reacción a su película de Fortnite esto lo hago porque pues últimamente he estado jugando bastante Fortnite y bueno quería compartirles esto de este youtuber que sigo y lo vamos a ver y me pone ahí de Grefg la llama a ver qué tal está me parece que son juguetes para Grefg se ve que está padre la cámara y por fin mis juguetitos llegan a casa ¿qué? 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 de hecho yo sigo mucho ahí a Peter y a Grefg a Minaους ¿eh? son los demás sigo ellos ¿los juguetes? ¡eh! 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 no te vayas David, te vas a apuntar a la partida Fortnite, ¿no? Participa tú. Cabe destacar que este video todo no lo veo. Es lo más importante de la historia, tío. Tienes que participar, joder. Es que partida ni que partida. Va a ser increíble. No sabéis, no tenéis ni idea de las horas que tuve. No, no, no. A ver si no me pudiera ir hoy. Va a merecer la pena. ¿No te ha llegado la invitación? Solo a Paine. Solo a Paine no te ha invitado. Algo me suena, tío. Pero que yo no estoy ahora para partidas. Tienes que venir por el escuadrón. El escuadrón, el Fortnite, yo estoy... Eh, de Grefg, hay algo más importante. El tío de la gaita. El que toca a la gaita. El que toca a la gaita. Que la toca y se la guarda. Buena esa frase. Esto es un vacío, ya. Me he dejado en paz, tío. Me he necesitado... Disculpen la mala calidad, pero es lo que hay. Pues no ha dejado nada, ¿eh? No, no hay ningún juguete. Ahí está, el tío Grefg. Una llama de juguete, de... De peluche. Vaya, qué rápido me nació. Disculpen si me clavo, pero es que... No lo he visto, lo quiero ver completo. No quiero perderme nada. ¿Viste? ¿Dónde estáis? Peter, Agus, Vicente. Super Mario. Chavales. Otra llama. Un emoji. ¿Qué es esta gente? ¿Qué pasa? Guap de house. Yo también me sorprendería a escuchar eso. ¿Qué es esta gente? ¿Qué es esta gente? ¿Qué es esta gente? ¿Te vas a apuntar a la partida de Fortnite, no? ¿Participa todo el mundo? ¿Será una partida real? ¿Sí? ¿Quieres que venir fuera del escuadrón? Oh, Fortnite, mis películas. Quiero decir, 10 millones de suscriptores. ¡Wow! 10 millones de suscriptores. Porque yo no llego ni a los 20 mil. Quiero que no me ponen más acá. Para que me escuchen. Espero que me estés escuchando. ¡Quieta ahí! Tira todo. Para. Tira todo al suelo. Todo al suelo. Deja todo lo que tenga. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Tira todo lo que tenga. Tarifa. Tarifa, no soy yo. Voy a disparar. Deja todo. Tarifa, te estoy viendo a través de la máscara. Tarifa, soy yo. Soy Gref. Soy Gref. Mírame, mírame, no tengo nada, no tengo nada. Te lo prometo, no tengo nada. ¿No está tarifa? ¿Qué haces aquí? Acabo de salir de casa. ¿Qué haces vestido? ¿Sigues ese arma? Mira cómo estoy vestido, que no sé qué está pasando. ¿Qué tienes ahí en el bolsillo? Tíralo. Lo he visto. Tíralo, tíralo. Pañuelos. Vale, perfecto. Explícame, por favor, qué está pasando. No entiendo la mierda. Como todos los años, hemos hecho un torneo y tú vas a saber lo que es. Para. El de este año es distinto. Real. ¿Pero cómo va a ser un torneo? Es una partida de verdad. De verdad, una partida de verdad. De verdad. Tío, esto es real. No puede ser un torneo. Claro que es real. No puede ser un torneo. Si te meto un tiro ahora, mueres. Mírame, que te pueden matar. ¿Y las explosiones qué? ¿Qué es real? No puede ser. Otro más. Otro más. Esto es una partida de forne. ¿Qué es real? Me revento. Pero bueno, da igual, déjalo. Piénsalo, tío. Eres muy bueno en forne. Yo me medio defiendo. Yo te doy un arma. Yo soy bueno jugando en la play y en el ordenador. No en la vida real. Es lo mismo. Yo te doy un arma y vas a jugar igual. Hacemos team y llegamos a la final perfectamente. Tienes materiales. Oh, qué buen efecto. Aparecen ahí los ítems. ¿Dónde está? Ahí está, gracias. ¿Qué le pasa? Oh, mi skin favorita. La osito. Rosa. Pero con cuidado. Tú, Grefg. Oh, ahí está. Alfa. Alfa, tío. Alfa, sniper. ¿Qué haces aquí? Qué alegría verte. Grefg, eso que tienes en la mano es una pistola. Si no estás jugando, tírala. Tírala. Pero qué manía. Todo el mundo apuntándome hoy. Te prometo que esto no sé cómo ha llegado a mi mano. Me ha aparecido de repente. Vamos, tira el arma y sube las manos. Pero un momento. ¿Tú quién eres? ¡Ah, qué sap! ¿Qué se llama todo el mundo? ¿Acabas de matar a mi hermano? Parece que sí. ¿Y ahora qué hacemos? Un final feliz, ¿eh? Esto es lo que habría pasado si la maldita pistola de Fortnite no quitase uno de vida. Esto, chicos, es lo que realmente pasó. Tú, tío, ¿qué me has dado? ¿Pero cómo que te he dado yo? ¿Qué ha sido tu hermana que me ha dado en el arma? ¿Tienes vendas? Pues no, no tengo nada. Te lo dije, te dije. Mala influencia. Hicía mentiroso. Te está a ti la culpa. Pero vamos a ver, me vas a decir también con quién me tengo que dar abrazos y con quién no. ¿Cuánto tiempo te llevo avisando? Pero que me da igual. No me digas lo que tengo que hacer siempre. Pero tú has visto lo que ha pasado. Pero que me da la mano. Pero que la acabas de ver. Vamos a ver, que la acabas de ver. Que me ha dado delante de mí. Que me da igual, que me da igual. Visto lo visto, parece que esto va muy en serio. Así que no me queda otra opción. No digo de Grefg en la tienda. Pero ¿dónde te has metido, Grefg? Si no picas un arma ya, estás jodidamente muerto. Y lo sabes. Perdonen si me quedo callado, pero está muy, muy bueno. ¿Una llama? ¿Debería, qué haces? ¿La tuya? ¿La granada? No me lo puedo creer. ¿Una llama para una granada, Pugui? Me cago en mi... Espera. ¿Es el Bruston Grefg quien ha entrado a la partida? No es nada personal, tío. Pero tenemos que acabar contigo. Va a ser tu partida más corta. Literal. Espera. ¿A qué huele a Marta? ¿Alguna de vosotras ha estado con Marta, Bruston? ¡Hola, Bruston! ¿Qué tal? Lo primero, calma. Mi vida con calma. ¿Sois conscientes de que podemos hacer la mejor squad que reviente esta partida de Fortnite? Grefg, no cuela, tío. Somos la real motherfucking endshit. Y vosotros eché los cuadrones al chichón. No paráis de darnos guerra, tío. Tío, eres nuestro Bruston. Pero en Fortnite no hay amigos. Vamos a acabar contigo, tío. Cosas de blancos. Sí, tío. Venga, bro. Tres menos. Ya casi tenemos la victoria magistral. Vamos a ganar. Venga, vamos a por el siguiente. Grefg. Grefg. ¡Sal de ahí! Bro, que es que te estamos viendo, tío. Dios, os voy a proponer algo. Yo ahora mismo no tengo equipo. Yo todo el día intentando hacer equipo. ¿Qué os parece si unimos fuerzas y formamos un team? Juntos ganaremos la partida. Va, Grefg. Esto no es Enetics. Aquí no estamos juntos. Sabemos que estás con el espadrón salchichón. Venga, bro. No lo hagas más difícil. Sal y no te haremos nada. Es que no voy a salir. Es que no voy a salir. Bro, ¿estás pensando lo mismo que yo? Una lapita, hombre. Oh, la mapa. El objeto que menos sustentó fuerte. ah si se acaba con un esquadro, o menos bien con un tubo que es eso, ah el esquadro que es más fácil, que consiga el amor de ella, o que ganamos esta partida la gente queda bastante sexy, ahora que te lo digo, ah bueno, no sabéis lo que me ha pasado me he encontrado con Tarifa, con Alfa, con Marta no me lo puedo creer, ah ah espérate, espérate que le parece interesante eso, espérate díselo, 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 que no se lo crees, vas a prepárate, prepárate, prepárate iba tranquilamente por Parque Placentero y eso que he visto a un peli azul, digo quien será este matado lo he tenido que matar a trampa y efectivamente era ninjas hyper niña, ha sido impresionante la tormenta, la tormenta escudarón, corre, corre, dispérate, corre espérate, corre, espérate, corre espérate, corre ay, espérame, por dios que me viene la tormenta corre espérate, no, 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 no ¿Qué te pasa? Vicente, tío. Vicente ha caído. ¡Hala, Vicente! ¿Cuántas cosas hemos vivido como escuadrón? ¿Cuántas cosas hemos vivido como amigos? Muchísimas, muchísimas. Hemos sacado ventaja. Tengo materiales. Vamos a conseguir esto. ¡Hundidos! 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 Todos a una. ¡Vamos! ¡No! ¡Que no tengo materiales! ¡No! Primero Vicente, ahora Ampeter, Agustín y todo por quedarme sin materiales. ¡Ah, bueno! No podía haber visto esa madera un poquito antes. ¡Yepa! ¿Lolito? ¿Qué? ¿Te ha molado o qué? Anímate un poco, Grefg. ¿Lolito? ¿Qué haces aquí? ¿Eres tú el último jugador? No, yo no participo. Yo solo estoy aquí con mi perrita controlando el final de la partida. Pero Vicente, ¿quién es el rival? ¿A quién me tengo que enfrentar? ¿De verdad que no sabes quién es tu último rival, Grefg? ¿Estás seguro que no lo sabes? Solo quiero terminar esta partida, por favor, Lolito. Dímelo, no puedo más. Tienes que mirar en tu interior, Grefg. Mi interior, mi último rival. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Grefg. ¿Te acuerdas cuando te dije que yo no participaba? ¡Bing! Te mentí, hermano. ¡Lolito! No sabes cuánto tiempo llevo esperando este momento, Grefg. No me digas que esto va a acabar así. He perdido, amigos. Hay gente que ha muerto hasta bailando. ¿Qué va a ser lo próximo? ¡Que me caiga un grope en la cabeza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lolito ha muerto? ¿Eso significa? ¡Que soy el ganador! ¡Que he ganado la partida! What the hells? Bueno, bueno, bueno. Hago un sueño. R en el chat por ese perrito. Ha sido un sueño nada más que ver. No sabéis. ¿Cómo de ver? Estáis. ¿Estáis bien? Estáis bien. Miraos, estáis todos bien. Uy, sí está bien. Creo que estamos bien. ¿Qué pasa? Quedáis un poco. Hago entreten y ven una pesadilla. What the fuck. ¿Qué dices tú ahora, David? Ven aquí, ven aquí. Dale, dale una partida, que te doy un canal. Bueno, va, yo me sé. Vale, creo que ya me arrelego. Voy a echarme un masito de agua. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Contigo yo. Vale, muy buena. Pues este video lo he hecho amigos, porque... Me gusta Formel, lo juego mucho Formel últimamente. Estoy como Michael, mil bolsas IT, si me quieres agregar. Y disfruta de nuevo contenido, espero que les haya gustado. Por favor, si fue, sí, déjame tu like. Quise reaccionar a este video, porque soy fan, por ser ser youtuber y aparte de toda esta forma. Así es que nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y compartir el canal y darle un like para saber que te gustan este tipo de videos. Nos vemos en el próximo video. Chao.